Juan Osorio tiene un importante consejo para Julián Gil. Con eso de que Marjorie de Sousa le arrebató la patria potestad a Julián Gil, negándole al pequeño Matías la posibilidad de convivir con su padre, Juanito Osorio, quien está a cargo de una producción en la que participa Julián, opinó al respecto. Usted debe estar tronado, cualquier papá debe estar tronado, pero sin embargo, tú puedes decir no a tu hijo X años, pero el tiempo solito te regresa, depende de cómo te comportes. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!